Este año nuestro club cumplió 102 años de existencia 102 años en los que hemos demostrado la garra y el cariño de nuestra gente en cada meta que nos hemos propuesto Hemos vivido momentos gloriosos como institución y momentos inolvidables como familia Hoy estamos distanciados, separados por un virus que cambiará nuestras vidas pero que no cambiará nuestra esencia El mundo entero se enfrenta a algo nunca antes visto un letal virus que ha paralizado el planeta Por ahora no podemos volver a jugar, entrenar, bailar, cantar, ni mucho menos abrazarnos Pero este partido que nos ha tocado jugar no lo perderemos Es momento de unir esfuerzos, deportistas, socios, directivos y colaboradores Tenemos un gran equipo y haremos nuestra mejor jugada ¡Quedarnos en casa! No te preocupes, muy pronto nos reencontraremos Y volveremos a ser una gran familia La familia Terracina Por eso todos al unísono digamos Yo me quedo en casa Quédate en casa Quédate en casa Sé responsable Lucha por tus sueños Mañana será otro día Si todos colaboramos muy pronto volveremos a las canchas Las mejores cosas vienen para aquellos que no se rinden Mientras tengamos esperanza seguiremos viviendo con alegría No te desanimes Cosas buenas nos esperan Esto solo es una pausa Volveremos con más fuerza Hoy no puedes competir Pero mañana todos seremos ganadores Yo me quedo en casa